Es la prueba extrema para un astronauta, el paseo espacial lejos de la seguridad de una nave. Y esto mientras que está envuelto en materiales diseñados para mantenerlo a salvo del ambiente hostil que lo rodea. Los paseos espaciales son peligrosos pero necesarios para realizar gran parte de los trabajos en el espacio. ¿Cómo construir la estación espacial? Por eso los astronautas entrenan en tanques bajo agua, donde se simula la falta de gravedad. Desde las profundidades bajo agua, hasta la inmensidad del universo, únete a NASA y conquista el espacio.